Similitudes de caso Polet Guevara Farah con caso Devani Escobar. Punto número uno, Polet Guevara Farah había sido reportada desaparecida en su domicilio, donde la procuraduría había revisado en múltiples ocasiones y en su cama no había nada. Mientras que Devani igualmente fue buscada en toda la zona de su desaparición, incluido el motel Castilla, donde se habían revisado muchas veces antes también. La coincidencia es que ambas aparecieron después, en un lugar que ya había sido previamente revisado. Inconsistencias en las declaraciones. En el caso de Polet fue muy marcada las inconsistencias de lo que decían las nanas con lo que decían los padres. En el caso de Devani no coincidía lo que decían el taxista, las amigas y las personas involucradas. Explicaciones de lo que le sucedió a ambas. En el caso de Polet se determinó que había fallecido por causa de asfixia, por moverse de su cama y caer accidentalmente en medio del colchón. Y en el caso de Devani se determinó que había fallecido por un duro golpe en la cabeza y por caer accidentalmente a la cisterra, cosa que no fue aceptada por la gente igual que en el caso de Polet. Y por último, extremada difusión. Día a día desafortunadamente fallecen y desaparecen personas en el mundo. Pero el caso Polet fue extremadamente mediático, al igual que el de Devani Escobar, por lo que la gente los teorizó como cortinas de humo para tratar de encubrir algo. Pero ya sabes que lo más importante aquí es tú qué opinas. Déjame saber tu opinión en los comentarios.